BATALLA DE BATTLEFIELD 4 Muy buenas Tecnocios, bienvenidos a los campos de batalla de Battlefield 4 Estamos en Zabok número no sé qué, no sé cuánto 311 311 En Battlefield 4 para Playstation 4 Jugamos un TGTX, ¿sabes? No, yo quiero ir a Alpha Un técnico por equipo sin complicaciones con unos manises Una tarde sin trabajo ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Estamos en Semana Santa, a ver quién va a trabajar En Semana Santa a lo mejor matar comunistas Y si estamos en el ejército americano, que siempre sean rusos, ¿eh? ¿Qué coño dices? A ver dónde está la gente, dame instrucciones ahí Tienes que ir arriba a 12 Al cabrón Charlie Delta Sí, ábrete por un vector de flanqueo izquierdo y recta entre surcos Mal hablao, ¿qué dices? Hay fogonazos y se aprecian también balas trazadoras, ¿eh? Me parece a mí que voy a estar dando vueltas toda la partida, tío Claro, y poca peña en la partida, ¿o qué? Estoy robando aquí el personal Ahí, ahí ¿Qué arma llevamos? M-TAR 21, ¿no? Esa famosa, ¿no? Aquí, Nintendo 11 es la que más usamos También es la que me gusta La usamos para los ROG Esto para ir a competir es la hostia En los torneos mundiales estos En Ciguatanejo Pide perdón por lo que te comentas No, no pide perdón a nadie No habrá cosas en internet por las que haya que pedir perdón Oye, te estaba viendo aquí una racha guay, ¿eh? Voy a tirar un UAV ya Ah, que aquí no hay eso Ya bueno, una vez que hago racha, tío, en el caludo tiene manera Lanza unos perrines o algo, aquí que hay gatines Copies Hostia, tío, venga ya Es que esto es lo que me saca de quicio, tío Lo malo de esta arma, a ver Se acude mucho, pero es lo inestable, ¿no? Tiene vapor rachas, ¿no? Depende del día que tenga No, ya lo tengo que dar, no Ese era bueno, ese que no te juzaste Sí Bueno, ¿y qué comentamos de los modos de juego Y de por qué estamos jugando un mapa? Estamos jugando un mapa un poco usado, caducado ya, ¿no? Lo que pasa es que Naval Strike parece que no va del todo bien Aunque acaba de salir Desde esta semana es ya liberado para todos Nosotros para los premios Hemos probado, efectivamente, y sabéis que ya hemos... Bueno, no sé si lo habremos comentado O sea, ahora vos lo decimos Que tenemos el premio del Battlefield Y desde el lanzamiento de ese último DLC Hemos estado probando el Naval Strike Y llegó bastante mal Son muy guapos los mapas Eso sí, hay que decir, los modos como yo no los he probado Los nuevos no he jugado mucho, la verdad No hay tiempo, macho, para jugar El tío de azul ¿Por qué algunos salen de azul? Porque son de otra patrulla Las verdes son tuyos, los de otros son de otras patrullas Es la historia, ¿no? No sé eso No lo sé Yo en el 3 no me perfectaba Es por eso, los de verde son tu patrulla Los de azul son de otra patrulla Qué movida, ¿no? ¡Uh! Putos fogonazos, tío ¡Ay, ay, quémalo! Mira, te viene por debajo Ah, toma forma Tenías el de listo, porque la hice yo al tío Pero es que no me acordaba qué botón me viene a ti Y esto... Pasa por mirar para ti Mira, esa lleva la K5C Es que es otra de las que usábamos también al principio Y por eso pues hemos tenido que venirnos a... A estos mapas, ¿no? Lo que estamos comentando es eso Que nos hemos tenido que venir a un modo de juego clásico y mapas clásicos He buscado una partida rápida, directamente lo que ha salido Es una pena que estemos subiendo el mismo mapa que subimos la última vez Pero es lo que hay La cuestión es esa, que estamos poniendo a B-Strike y da muchas laggeadas Tenemos que comentar que tenemos muy buena corrección nosotros Nunca me he tenido que quejar de eso ¿Qué tienes? Indirecta con Movistar Tengo indirecta con Movistar Tengo 200 megas 200 megas de Vodafone, ¿no? De ONO Son de ONO, pero bueno, como ahora lo compro yo Y nada, macho ¿Vamos ganando o perdiendo? Vamos En esta se suman los tickets, no se restan, creo Sí, claro, se van sumando, que llegue a 100, ¿no? No me preguntes A 100 bajas Al que hace 100 no se lo juega mucho Ah, yo sí, tío, porque no te comes la cabeza Es llegar, matar, marchar ¿Marchar a dónde? Pues para otras partidas, tío ¿Otras partidas, hombre? Es de puta hala, tío Voy a venirnos luego cada lado, eh Jódete, cabrón Se cayó, bien caído ¿Y qué más comentas de Battlefield? Bueno, comentamos así del juego, pues que... Que hay setas, mirad Crecen en los árboles Y con un poquito de ajito están muy ricas, según la sartén No me puede salir por todo el mapa, porque como me lo corra lo malo Tendrá la trampilla cerrada Seguro Eh, 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 uff 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 Está subiendo, eh La tiene cerrada el tío Había un truco para abrirla ¿Quién me mató? O sea, me mata a mí y a este no ¿Por qué me mató? Ya te digo, tío Vaya movida Gente de EA Games, por favor, resolvernos la duda O no iremos a vuestras próximas conferencias y torneos Claro Tenía pensado ir a Los Ángeles Pero por culpa de esto que me acaba de pasar No nos merece la pena No creo yo que nos merece la pena No Es una pena, macho, porque quería ir a Los Ángeles Mira esta que aparcada Que está bien Que está bien Joder, tío Tiene otro colegal Era un cebo, tío ¿Un cebo? Un cebo, con C de Cáceres Mira, se moverá nadie, el tío Igual hay algún paquete de Amazon O alguna movida Pues nada, si no lo moviremos por él Sí, me parece que va a ser por mucho ¿Lio tiene una granada, tío? Pues no, tío Lo que tenías es que haberle disparado Que para algo llevas una carabina Estás tu buen carabino Carabinieri A ver, no te vayas del tema ¿Qué estabas comentando de los shooters de hoy? Yo de los shooters de hoy te voy a comentar una cosa Y es que están muy devaluados Esto ya no es lo que era, señores Y ya es todo demasiado comercial Está todo lleno de anuncios en los mapas Sí, claro, mira Pepsi A ver, por ahí va Otro honor Sí, tío, pero ¿qué pasa? Ya me están tangando, eh Mira Seis o ocho Y la verdad es que ya no es lo que era Está todo lleno de pijadas Que si de rachas Que si de accesorios Camuflajes Estás hablando de Cardotis Estoy hablando de mierda Todo esto es mierda, tío Y si queréis un buen shooter Iros al Titanfall ¿Qué dices? El Titanfall de Xbox One Es un shooter de la hostia Super innovador Matas humanos Matas bots Robots Y todo en unos entornos brutales Y sin... Y no tiene ni modo campaña O sea, el juego es bestial Me dijeron Mira, somos tan cojonudamente buenos Que no vamos a meterle modo campaña Al Titanfall Y... Ahora tienes que explicar Que estás hablando así Porque opinas lo contrario, ¿no? Porque es que si no Luego en los comentarios Te pasa lo que te pasa Dices que vas a competir Y te comen Yo no voy a competir a nada Que vaya la gente que me come Y supuestamente Que vayan ellos a competir Bueno, yo ya te digo A ver, ahora hablando en serio No hay ningún shooter A día de hoy Que llame la atención mucho En ninguna de las dos consolas Salvo este Los demás me parecen Call of Duty no está a la altura El Titanfall A mi no me mola Cómo va el... No me mola el rollo del Titanfall Pero no me mola ni la jugabilidad Ni lo de los bots Ni me mola tampoco el tema de... No sé, no... No me gusta Los gráficos tampoco me gustan La ausencia de modo campaña Me parece una vergüenza Nada macho No te gusta nada No me gusta nada el Titanfall La verdad es que cuando lo sacaron por primera vez Tuvo una pinta brutal Yo... Desde el principio no me gustó Tío A mi no me... A mi es que los juegos Ya te he dicho El Killzone Y todos estos juegos A mi no me gustan No sé Entonces no voy a decir nada No sé tío No hay nada No hay nada lo que jugar Para esos juegos están los shooters Aunque ya tenga unos meses Sin duda Battlefield 4 es... A ver... Es una pena que si no va cortando lo que cuesta Debería de haberlo bajado un poco de precio Pero también tiene mucho que ofrecer Hay 4 DLCs ya, ¿no? Que guay A pagar cada uno La verdad... Es que ese sería el rollo Que si me puedes mantener el precio Te respeto Que me mantengas el precio Pero regálame lo que ya has lanzado Porque voy a pagar 60 euros por un juego que tiene medio año, ¿no? La verdad es que sería un detalle Hombre, yo imagino que si continúa la guerra Que si Call of Duty no se viene abajo Que imagino que no Y continúa la guerra entre los dos Al final va a haber más DLCs gratuitos ¿Sabes? Para llevarse las ventas del título, tío Yo DLCs gratuitos... A ver, si... Si te das cuenta El final de lanzamiento de este Saco... Con la reserva te lo daban, ¿no? Te daban en China Rashi Yo... De hecho, por lo visto Todo el mundo dice que es mejor DLC de todos Si, si, yo lo tengo además Ahora que lo pienso No lo he usado Pero si lo tengo Muy bien Tú es que no usas nada macho No usas ni la cabeza Pero no tengo tiempo, tío No... Para usar la cabeza, dices No tengo tiempo ni para usar la cabeza Estarán aquí abajo Por eso no juego yo Estás jugando tú Yo estaría dándome contra una pared Hasta que acabe la partida Tú estarías haciendo así Joder, así, ¿no? Claro, joder Buscando tesoros No te jode Pero mira cuántas movidas Encontré en el Rise ¿Y de qué te sirvieron? Joder, pues para... Las estadísticas, tío Para sacar medallinas Claro, ahí... Movidas y... Trangalladas, tío Tienes una a tu derecha No, ya, ya Te está dando por el culo ¿Pero dónde está? Dándote por el culo Mira qué feta, tío Eso es lo que rabia me da No te muevas, hijo Tranquilín ahí, eh Pero vamos a ver, tío Crack A ver el clack Míralo A ver cómo va el clack Cinco ocho Voy yo peor Voy yo peor No, nueve doce Toma ya Es que sin objetivos Yo no perdí Cuando hay... Yo nunca los cojo y esas cosas, ¿sabes? Pero... Pero sabes que van a ellos Pero sé que van a ellos Entonces yo voy para allí Y ya digo, venga, te voy a reventar Mira lo que hijoputa, tío, dónde estaba ¿Setas? Personas que jugaron test de ti Y quedarte ahí clavado, tío Tiene tela también ¿Dónde está este? ¿Qué hay otro? Ahí la esquina, estará campeando Te has obsesionado Míralo ¿Te has fijado, tío? ¿De qué? A ver, si me sale la raya por atrás El circulito ese que me están dando por... Por la espalda Si te giras Que me lo pongan de lado, ¿no? Yo no te veo nada en la espalda Pues 93, ya se va a acabar la partida A ver, añade algo más Antes de que se acabe Este pedazo de gameplay que hemos hecho Que mete miedo Pues nada Que es de lo poquito bueno que hay En Battlefield, en Shooter A día de hoy Así que os os recomendamos De verdad Compraros el juego Una doble asiente de marchar Una doble asiente de marchar Uy, qué lenta es el revólver, eh? Pero es uno de los castallazos de la hostia Pero es muy lenta, tío Un poco más No, tío Es poco más que deciros Que nada, que somos muy malos Si fuera otro canal Estaríamos dos horas jugando Y dando aquí una racha de la hostia No vamos a decir nombres Pero bueno 188 Estás rico los Cacharrines Se nota que los hiciste tú Seguro que sí Mirad que manises Si hicieras manises Yo iba a estar aquí sentado contigo Con mi cojones Estaría Tirando a una piscina allí Verdad En Maniserandia Con el cóctel En fin Vale, vamos a esperar que salga el recuento Para que vean los paquetes que somos Que eres Bueno, si voy a hablar por mí Que tú eres muy bueno Que tú eres el que compites En torneos En fin 13-14 Casi quedo positivo tío Pero bueno Si me acostumbro yo a jugar con amigos Que me digan Te vienes por detrás Y yo que soy tú Me refiero en el juego Hostia Venga salí Por detrás no tienes nada Pues nada Te tengo acción Vamos a dejarlo aquí Porque ya se está yendo de madre Jesús no el juego Que me vas a echar de tu casa Nos vemos en el siguiente Voy a aporrear un poco Con el personal Chao